Porque a propósito, ya que has estado en Miami por los 15 años de tu hija, y bien, llegas y la prensa empieza a ocuparse inmediatamente de ti. Inmediatamente. Pero aquí entre nos, ¿qué opinas tú de esos comentarios que han salido diciendo ¿Qué está pasando con mi amiga Rosa? Que tan joven se está haciendo muchas cirugías y arreglos en la cara. Empiezan a cuestionarte. ¿Tú piensas que eso está bien? ¿Está mal? No, está bien, está bien. La gente tiene que hablar. Yo me expongo para estar en televisión, salir a la gente, divertirlos un rato. Y por supuesto que tienen que comentar. Yo hace... ¿Te has hecho muchas cosas? ¿Muchos arreglitos? Lo que me pasó en la cara hace seis meses fue que me dio una parálisis facial. Una parálisis facial que me llevó a estar en una depresión de la cual recién me estoy recuperando. Ya. ¿Tú te imaginas lo que es de pronto un día levantarte, ponerte frente al espejo y tener todo el lado derecho totalmente sin movimiento paralizado? ¿Y esto fue consecuencia del estrés? Entre los doctores me han dicho que no hay causas. He visitado con tu doctor, te puedas imaginar. Estoy en mi casa con terapias manuales, también con toques eléctricos, con muchas hormonas y además del parálisis que bueno, te ves que le pasa a mucha gente, que le puede pasar a cualquiera y no sabes cuáles son los motivos, no sabes por qué. En fin. Para mí fue que la vida se me vino abajo. Yo he tenido dos momentos muy duros en mi vida. El primero cuando falleció mi abuelito, yo tenía 12 años, él estaba muy enfermo y de alguna forma estaba preparada. Ya. La otra fue cuando mi abuelita hace dos años murió y yo la verdad no me había dado cuenta, Ricardo, no me había dado cuenta que la amaba tanto porque ese día lloré y sufrí como pocas veces en mi vida. Y la otra que me tocó a mí directamente fue cuando me dio esta parálisis. Levantarme un día y verte que estabas deformada, para mí fue el fin de mi carrera, el fin de mi vida, encerrada total, sin querer salir. Mi madre tuvo que venir de fuera a ayudarme, a darme un poco de ánimo, de terapia, porque ya te imaginarás en ese momento como uno se pone. Ese tratamiento lo hiciste aquí, lo hiciste fuera. Además, el doctor Orrillo, quien le envío un beso y un agradecimiento por todo el tratamiento, me dice, Janet, primero que nada, no le cuentes a tus amigos, porque te van a ver, se van a asustar, van a poner una cara de horror. Y eso te va a deprimir más. Eso te va a deprimir más, porque esto es un tema de depresión, de estado de ánimo. Entonces, Nil, era quien le envío un beso y le agradezco, surgió el tema de los 15 años de mi hija. Ya. ¿Sabes qué? Mami, mi hija tan linda, no hagamos fiesta, porque te imaginas yo la fiesta, cómo estaba con la cara, vamos a Miami, de paso que te relajas. Por eso fue el día. Me voy a Miami a relajarme un poquito, regresando, pero antes, la familia me dice, Janet, no te preocupes, que no se nota, tú ponte así, habla de costadito, porque el lado fregado era el derecho, y no se va a notar. Entonces, al mes de haber estado con esta parálisis, yo di un reportaje por el programa a primera hora de Canal 2, y cuando vi la imagen, dije, no puede ser que esté así, me puse peor. Entonces, decidí no hacer ninguna presentación, hice el viajecito, regresé, y nada, estoy ya al 50% de lo que debería estar. Son otros tiempos, estás bien, mujer, se te ve feliz, se te ve contenta, hay que ponerle buena cara a la vida, eso es lo más importante, y aseguró, adelante, adelante, me quería ir a Yanet, adelante. Y si vamos con ese cuy que está sabroso, vamos con el cuy que está funcionando.